Hola gente, mi nombre es Luis, mejor conocido como Frax y el día de hoy les enseñaré a posar sus modelos en 3D Antes de empezar, si no estás familiarizado con Cinema 4D te enseñaré a moverte a través del espacio de trabajo Si tú ya sabes utilizar el programa, te recomiendo que te saltes esta parte hasta donde empezamos a posar los modelos Bien, del lado superior derecho tenemos nuestras herramientas de movimiento a través del espacio de trabajo de Cinema Tenemos el movimiento vertical y horizontal Tenemos la herramienta de zoom y la herramienta de rotación Para abreviar estos atajos en el mouse lo que vamos a hacer es oprimir la tecla Alt Con clic izquierdo vamos a poder realizar la rotación Con clic derecho vamos a poder realizar zoom y con clic en la ruedita del mouse vamos a podernos mover de arriba hacia abajo También utilizando la rueda del mouse podemos realizar el zoom y pues de esta forma nos podemos mover a través del espacio de trabajo de Cinema sin ningún problema Entendiendo esto ya podemos empezar con el tutorial Abriendo el proyecto del lado derecho tenemos los elementos que manejan a nuestro modelo en 3D Como vemos si seleccionamos esta parte nos selecciona la parte baja del modelo la parte de en medio y el casco En esta ocasión para nosotros poder mover todo el modelo Por ejemplo estos elementos vienen asociados a estos joints que son los huesos en teoría Si nosotros desplegamos esta parte podemos ver aquí la pelvis y podemos encontrar la pierna derecha y la pierna izquierda Si tú quieres ver estos huesos en nuestro espacio de trabajo Lo primero que tenemos que hacer es desmarcar esta parte para que nosotros veamos como este tiene un esqueleto dentro del modelo Si nosotros seleccionamos la pierna derecha como ves nos selecciona todos los huesos que conforman a esta pierna Si nosotros desplegamos la ventana de la pierna derecha aquí podemos encontrar la rodilla el tobillo y la parte baja del pie Estos huesos igual se encuentran en la pierna izquierda Tenemos el hueso que conforma toda la pierna la rodilla y el tobillo y todos los demás elementos Aquí dentro de la pelvis nosotros podemos encontrar el spine que es la columna vertebral Aquí si nosotros movemos el elemento como ven maneja la parte superior del modelo en 3D Si nosotros seguimos desplegando nos encontraremos la espina 2 que maneja de la parte de arriba del ombligo y la espina 3 que maneja la parte del pecho Si nosotros desplegamos la espina 3 aquí podemos encontrar el cuello y dentro del cuello también la cabeza Más abajo podemos encontrar la clavícula del brazo derecho el hombro el codo y la mano Dentro de la mano si desplegamos podemos encontrar cada uno de los huesos que manejan los dedos por ejemplo este maneja el pulgar índice medio anular y meñique Igual estos elementos se encuentran en el brazo izquierdo Si nosotros desplegamos la clavícula del lado izquierdo aquí podemos encontrar el hombro y los mismos huesos que en el brazo derecho Para nosotros manipular el modelo en 3D y darle una pose lo que necesitamos hacer es seleccionar la herramienta de rotación que se encuentra de este lado y si nosotros rotamos aquí podemos ver que se mueve de forma natural vamos a darle una pose a nuestro modelo para poder nosotros mandarlo a renderizar y ocuparlo en los proyectos que tengamos Aquí lo que vamos a hacer es mover un poco el hombro derecho para que tenga como que esa pose natural ya que pues no todos tenemos los brazos así de hacia un lado todo el tiempo una pose de soldado y pues ya teniendo el modelo así de esta forma lo que vamos a hacer es renderizarlo para eso primero voy a ocultar los huesos y acomodar la cámara a como yo quiero que se renderice por ejemplo yo quiero que la imagen salga completamente así vamos a cambiar las medidas del render para eso nos dirigimos hacia esta parte y aquí en width lo vamos a poner 1280 y en height le vamos a poner 720 después vamos a elegir la ruta en donde queremos que se guarde para eso nos vamos aquí donde dice save y vamos a elegir donde guardarlo en mi caso lo voy a poner en el escritorio y le voy a poner no sé carmine aquí vamos a elegir el formato en el que nosotros queremos que se renderice en mi caso yo lo voy a poner en png y para que el fondo salga transparente tenemos que activar el canal alfa una vez teniendo esta configuración en nuestro proyecto le vamos a dar en renderizar en este caso vamos a dar render to picture view que este se encuentra en la parte del medio vamos a dar click y como ven ya se empezó a renderizar nuestra imagen una vez renderizado nosotros ya podemos cerrar el picture view minimizamos la ventana y como ven aquí tenemos a nuestro carmine de esta forma lo podemos renderizar para los thumbnails o cualquier proyecto que tú quieras realizar con él y bueno gente esto sería todo de mi parte no olvides dejar tu like suscríbete y compartir este video a las personas que crees que les puedan funcionar o interesar también no olvides seguirme en mis redes sociales y también ver aquellos edits o trabajos que ya he hecho con anterioridad de mi parte esto sería todo mi nombre es Luis mejor conocido como Frax y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!